hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de papadri estamos aquí de vuelta otra vez con vídeos ya sabéis que bueno últimamente estamos subiendo un poco contenido al canal pero bueno es un poco una cuestión de descanso no de el descanso espiritual de estar en un momento de tranquilidad hay veces que necesitamos un poco desconectar no de tanto vídeo de tanto youtube y yo me encuentro en ese momento así que nada de poquito a poco vamos a ir subiendo cositas y en este caso os traigo esto de aquí que es que que es es el multi pack de adrenalin del mundial de rusia que como sabéis todavía no está a la venta en españa presumiblemente puede ser que llegue a finales de este mes de marzo principios de mes de abril igual que los stickers no se sabe hay muchas muchas fechas circulando por ahí pero en muchos países como son alemania como puede ser polonia como puede ser inglaterra reino unido ya circula vale ya circula adrenalin stickers todavía no stickers están a puntito de salir a nivel mundial ya se confirma ya os lo digo se confirma el precio de 90 céntimos para europa de los stickers que va a doler mucho va a doler mucho y el de un euro 50 en estos sobres adrenalin está confirmadísimo o sea ya es una realidad así que si queréis hacer las colecciones poner la cartera y que va a hacer falta el dinero para poder terminarlas en este caso bueno no me lío más multipack multipack que trae cuatro sobres vale nada más y nada menos que cuatro sobres con una edición limitada hay diferentes multipacks con diferentes ediciones limitadas y una carta especial que es esta fan favorita que veis aquí de la roca sánchez del jugador colombiano del español 590 como veis aquí 590 viene desde alemania una compra y que hicimos ahí unos compañeros entre ellos como fc el amigo marcos lordeus cerramos cristian bueno una serie de coleccionistas que estamos ahí juntos y tal haciendo compritas y cosas interesantes entre nosotros pues gracias a la ayuda también de jose que creo que el colmo fc que fue el que anduvo ahí manejando el tema de las compras pues tenemos esto por aquí vale tenemos esto por aquí y más cositas de el mundial que os iré enseñando más vídeos pero bueno vamos al lío vamos a abrir este multipack como veis cuatro sobres 5 90 casi 6 euros por cuatro sobres más la edición limitada y tal sé que es caro pero bueno nosotros que somos coleccionistas y vamos a a tope pues al final pues mira al final acabamos haciendo las cosas y aunque duela en el que la cartera pues al final pues el coleccionismo pues puede no puede a pesar de que se mueve la cámara a pesar de que panini cada vez nos opone más difícil no nos opone difícil en el precio nos opone difícil en el trato que da los coleccionistas y pero bueno hoy no tengo ganas de meterme con panini que ya me meto bastante bueno aquí tenéis las cartas especiales la que os decía fans favorite de la roca sánchez de carlos sánchez ahí está con unas valoraciones bastante buenas no tiene 84 de control 81 de defensa y 83 de ataque bastante bien en esta carta del jugador colombiano del español y la edición limitada de sergio ramos el capitán del real madrid y de la selección 97 de con de defensa perdón 86 de control y 80 de ataque bastante bastante bien también sobre todo esa valoración defensiva ahí está sergio ramos edición limitada con la selección española 4 sobrecitos que vamos a quitarnos de aquí y vamos a abrir quitamos el cartón vendemos aquí un poquito de zoom y vamos a ello venga a ver si tenemos suerte y nos sale una carta icono o un top master o algo de esto ahí está empezamos con el primer sobre bueno tenemos a trust e con de nigeria de la selección nigeriana geron boateng el defensa alemán del bayern de munich como veis cartas base alberto rodríguez con perú ben yusef de túnez esta carta que esa carta especial que es granit shaka jugador del arsenal con suiza fans favorito también una carta muy parecida a la de la roca sánchez que hemos visto antes y hugo llory el portero francés con esa carta base tiene 85 defensa y está el portero capitán de francia hugo llory portero del tottenham bueno vamos a por el segundo sobre de este multipack la verdad es que tengo ganas de que venga ya españa aunque bueno realmente todo lo que es todo lo referente a adrenalin del mundial de rusia ya está a la venta en todo en sobre todo en ebay y en otras plataformas está todo ya está el sobre de oro está el premium está la lata está todo está todo está todo realmente está todo así que si alguien quiere comprarlo todo se puede ya casper smake el portero danés el hijo del mítico peter smakel portero de leicester city de la selección danesa otro portero david ospina del arsenal con la selección colombiana ricardo cuárez mejor del vesictas turco selección de portugal edgar bárcenas con panamá la carta especial que es esta de aquí tenemos por aquí a mesut sosil con la selección germana por supuesto y la especial es game changer radamel falcao garcía delantero del mónaco con 90 de control 94 ataque muy bien valorada esa carta fijarse ahí en los brillos que tiene fijaros ahí como brilla muy bonita muy chula en esta game changer una carta bastante bastante bonita está derramada en el falcao vamos a por más nos quedan dos sobres más que me gusta y hay un poco de división de opiniones en esta colección de gente que le gusta y gente que no le gusta a mí a mí bien a mí sí a mí sí yo tengo que decir que sí que me gusta el diseño de las cartas me gusta me gusta bastante pero el problema es es que un euro 50 cada sobre es una salvajada santiago arias con colombia este es beirán baz con la selección iraní con irán kyle walker con la selección inglesa bueno antes de nada ya sabéis que en adrenalin no salen todos los jugadores no en stickers y en stickers salen todos los jugadores completos de todas las elecciones bueno completos vale no hay convocatorios todavía del mundial evidentemente pero bueno que en cada equipo pues saldrán cuantos 16 jugadores por cada equipo 20 no lo sé pero aproximadamente en adrenalin no por ejemplo de irán me parece que salen dos o tres jugadores nada más en su que en carta como mucho en ilaterra salen más claro evidentemente es la diferencia que os quería comentar en adrenalin creo que son 400 cartas con 200 y pico con las selecciones limitadas en stickers estamos hablando de casi 700 pues fijaros en la diferencia bueno os decía kyle walker con la selección inglesa colaroff el lateral que ahora mismo está en la roma el serbio carta especial que es david de gea el portero español del manchester united gol stopper 94 de defensa ahí lo tenéis portero titular de la sección española presumiblemente casi seguro y daniel starridge por del liverpool que se remureó hasta última hora que podría llegar al sevilla con la selección de inglaterra bueno último sobre de este multipack que la verdad es que me gusta me gusta mucho esta colección es que está con este tipo de colecciones claro es que sólo se puede abrir una vez bueno a ver si habría pues abrí cuando quieras los lados está bien eso está clarísimo pero sólo la tenemos una vez cada cuatro años que es el mundial entonces hay que saborearla bien no hay que disfrutarla el hadar y el portero de egipto un portero veterano ya en la selección egipcia christian gamboa con costa rica los chicos tony cross el jugador de real madrid con la selección germana munir munir mojave con marruecos creo recordar que este portero munir está en el numancia de soria en la liga de segunda división después tenemos aquí a livermore jack livermore que creo que está en el west brownwich albion y para terminar la carta especial de este sobre es fuerza 4 de la selección inglesa walker stones tim gay o ti iba a decir tinge tinge que es gary gil gary gil si me confundo con tinge que el australiano y bertrand ahí lo tenéis fuerza 4 una carta muy muy similar a las que tenemos ella en españa la liga santander esa fuerza 4 famosa pues aquí pues la pasan a la versión mundialista no con la selección inglesa 96 de defensa muy bien muy completa esta carta bueno chicos pues nada este es el contenido del multi pack 5 euros 90 que trae bastantes cartas base evidentemente trae alguna especial como esta bueno a ver cada multi pack tiene su variedad no pero bueno tenéis una especial en cada sobre en esos cuatro sobres tenéis cuatro especiales aseguradas más la especial que ya os regalan aparte en este caso esta fans favoritos de carlos sánchez y lo bueno es que trae una limitada no pero cada multi pack trae una limitada diferente así que tenéis que estar al tanto porque también hay muchas limitadas hay muchas limitadas en esta colección del mundial hay que ir completando todas bueno si queréis ver más colección del mundial que tengo más cosas para enseñaros ya sabéis dejar vuestro like como siempre comentarlo por aquí abajo suscribiros al canal para seguir creciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego